Noticias Kinindé Crece Esta historia ahora cambia. Hoy los habitantes del recinto San Antonio del Mache, perteneciente a la parroquia La Unión, cuentan con una cancha de uso múltiple con iluminación artificial, área que permitirá contar con un lugar donde realizar actividades sociales, deportivas y culturales. El alcalde de Kinindé, Manuel Casanova, realizó la entrega formal de la cancha número 17 y que lleva el nombre de Manuel Quiler, quien habría donado el terreno para la ejecución de esta obra. El trabajo continúa firme en seguir atendiendo al recinto San Antonio del Mache, pues esta administración trabajará en el año 2016 en la ejecución de los servicios básicos en la zona rural de este cantón. Noticias Kinindé Crece Con una inversión de 95 mil dólares, el CAT municipal de Kinindé realizó la reconstrucción, mejoramiento y construcción de juegos infantiles y máquinas de ejercicio en los barrios Luz de América, 3 de Marzo y La Brasilia. Estas obras constan del proceso de mejoramiento del ordenato desarrollado por la administración municipal, buscando generar nuevos espacios de recreación familiar y fomentando actividades deportivas que encaminan a una buena salud. Para Simón Falcones tuvieron que pasar varias administraciones para que estas obras puedan generarse. Asegura donde hoy está el parque recreativo, era una ladera que ponía en riesgo a sus viviendas. Hoy los niños y los adultos de este sector tienen un área donde poder confraternizar. Por eso aseguró estar agradecido de la gestión municipal. Noticias Kinindé Crece Con un plazo de 120 días, el CAT municipal de Kinindé realiza el adoquinado, construcción de muros de contención y colocación de tuberías para encauzamiento de aguas lluvias en el barrio Los Ángeles. Esta obra que hoy se construye debido a que esta zona ya cuenta con parte de los servicios básicos. Se ejecuta para mejorar la movilidad y el ornato de este sector. El alcalde Manuel Casanova realizó un recorrido para verificar el inicio de los trabajos. De igual manera, el barrio Telenví será intervenido con el adoquinado de sus calles, complementando los primeros trabajos de mejoramiento vial, construcción de aceras y bordillos, muro de gavión y ejecutados por la Municipalidad. Noticias Kinindé Crece Como parte de la campaña impulsada por el Ministerio de Turismo, SUAS, la basura, al tacho, no a la arena, se ha realizado la entrega de varios recipientes para la recolección de los desechos en los atractivos turísticos que tiene Esmeraldas y sus cantones. Iniciativa que ha sido acogida por el CAT municipal de Kinindé para fomentar el cuidado de sus atractivos. La Dirección de Turismo de este cantón realizó la colocación de estos tachos en los atractivos más visitados por propios y extraños. De esta manera, se busca fomentar en los kinindeños la cultura de cuidado a nuestros atractivos turísticos y promocionar a nivel nacional y mundial el Kinindé ciudadestino. Noticias Kinindé Crece Crear la base normativa y articulación institucional de la Agenda de Protección de Derechos de Igualdad en el Cantón Kinindé es la acción emprendida por el CAT municipal y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El alcalde Manuel Casanova suscribió la contratación de la consultoría permitiendo conocer de manera profunda el cumplimiento de los derechos de niñas, niñas, adolescentes, adultos, mayores y personas con discapacidad. Kinindé es uno de los cantones que a nivel nacional ha logrado tener avances importantes en la restitución de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Noticias Kinindé Crece 5.000 especies para matriculación vehicular fueron adquiridas por la Unidad de Tránsito con el fin de dar a agilidad los procesos que se han retrasado por efecto de la falta de ese material. Así lo aseguró Luis Zambrano, jefe de la Unidad de Matriculación. Este lunes 23 de noviembre se dará inicio al proceso de matriculación vehicular. Recuerde, son varios los requisitos a cumplir, entre ellos el no tener valores pendientes con la institución municipal. Noticias Kinindé Crece Justicias Kinindé Crece 9.000 10.000 11.000 8.000 9.000 11.000 10.000 17.000 ione